Estas palabras se escriben y se abren un papel Dedicado a una mujer que con toda la razón Me siento regocijado de cantarle esta canción De esas mujeres cuando se preguntarán Y sé que muchos dirán que esto es con mala intención Es mi niña y solo quiero brindarle una explicación Y darle gracias para darle luz a mi vida Aunque el destino nos puso en la situación Que sin remedio y estamos separados Por las cosas del pasado que ya no tienen valor Voy a pedirte que no te sientas culpable Por los alardes de nuestra separación Quiero que sepas que eres la luz de mis ojos El más preciado tesoro que me regaló el Creador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esas palabras que se fueron conjugando Cada una iba analizando sin una equivocación Que lágrimas de mis ojos brotaron de la emoción Fue tan bonito cuando por primera vez en mis brazos Te miré radiante como una flor Y allí nació el sentimiento más lindo en mi corazón No estamos juntos por algunas circunstancias Pero con ansia siempre espero la ocasión Para tenerte en mis brazos nuevamente Pa' darte un beso en la frente y echarte la bendición Vuelvo a pedirte que no te sientas culpable De los alardes de nuestra separación Quiero que sepas que eres la luz de mis ojos El más preciado tesoro que me regaló el Creador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!